Mi nombre es Virginia de Elizalde, soy de Argentina. Comencé muy joven a trabajar como modelo, lo hice durante 10 años, hasta que nació mi primera hija Catalina, hace 32 años. Y ahí mi enfoque fue totalmente diferente, quise dedicarle más tiempo a ella y también dedicarme un poco más de tiempo a mí porque trabajaba mucho antes y no podía disfrutar nada de la vida. Y ahí fue donde empecé a conectarme con el deporte y me di cuenta que mi vida cambió totalmente, como que mi cabeza empezó a conectarse con la naturaleza. Muchas veces nosotros dejamos de hacer cosas porque pensamos que ya no tenemos edad para hacerlo. Mi estilo de vida me ayudó a vivir siempre con espíritu joven. Yo siempre digo que la edad no está en el documento, sino que está en el espíritu. A mí me da una seguridad impresionante saber que estoy o consumiendo o poniéndome productos que tienen muchos años de investigación científica. H-Log Youth me ayuda muchísimo a sentirme mejor, más joven, sobre todo por adentro, porque nosotros siempre pensamos, por ahí nos cuidamos mucho por afuera, pero por adentro, por ahí estás bárbara por afuera, pero por adentro tu cuerpo está muy mal. Entonces, con H-Log Youth nos ayuda a tener todo nuestro interior mucho mejor, tener mucho más claridad mental, ya sea en una reunión de negocios, en un entrenamiento o saliendo al río a remar. Donde vivía prácticamente en la montaña, haciendo trekking, mountain bike, kayak en los lagos, escalando, caminando durante todo el día, toda la noche, mirando los amaneceres, los atardeceres, y eso fue lo que me llenó más mi vida. Y eso fue lo que me llenó más mi vida.